Hola a todos, en este video conocerás las herramientas de lector de PDFs de Mendeley. Con Mendeley se pueden abrir y hacer anotaciones directamente en aquellos PDFs que tenemos en nuestro ordenador, sin necesidad de utilizar otra aplicación. Una vez abierto el PDF, utilizar el botón Select de la barra de herramientas para seleccionar y poder hacer copiado, resaltes o insertar notas. Se puede utilizar un código de colores mediante el botón Color e insertar notas con el botón Notas en la posición del texto que deseamos. También contamos con otras herramientas como la pestaña Fullscreen que nos permite ver el PDF en pantalla completa. Podemos aumentar o disminuir el tamaño con la herramienta Zoom y ajustar la hoja de forma horizontal o vertical. Ojo, existe un atajo que nos facilita el trabajo y ahorra tiempo. Se pueden realizar resaltes, notas y copiar directamente con la barra flotante que aparecerá después de realizar una selección. Olvídate de tener que releer para saber dónde te quedaste. Mendeley cuenta con un bookmark automático, así cuando cierres cualquier PDF, al volver a abrirlo, te colocará en la posición exacta donde lo dejaste. En el lector de PDF de Mendeley también se pueden hacer notas colaborativas como parte del trabajo colaborativo en Mendeley. En este tema profundizaré en el siguiente video.